¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Cornamenta. Para los que no me conocen, mi nombre es Malena y estoy contenta de estar aquí en otro video más de Cornamenta, compartiéndole los tips. Yo sé que ahorita están viendo el mundial y están viendo que México anda con toda la actitud y estamos muy emocionados. México anda con todo en este mundial. Está bueno, la verdad sí me he clavado con los juegos. Y pues en este video les voy a hablar de los tips generales o adecuados para el tratamiento de su cabello, ya que a veces, no sé si les ha pasado que batallan un poco o no saben qué es lo correcto y qué es lo incorrecto para ciertas cosas generales de su cabello. Entonces no se preocupen porque se los vamos a dar. Como tip número uno es el clima. El calor en exceso afecta mucho nuestro cabello, ya sea porque nos bañamos con agua muy caliente y pues a veces es bueno que también nos bañemos de vez en cuando con agua fría porque esto hace que nuestro cabello se vea más brillosito y más sano. También a veces hay chicos que se secan su cabello pues con secadora a temperatura muy alta. Entonces no es conveniente porque pues a veces es bueno mejor así con... Pues sí, se lo van a secar, mejor séquenselo con aire frío. Como tip número dos es la alimentación. La alimentación tiene que ver mucho con nuestro cabello. Hay alimentos que ayudan más que otros. Por ejemplo, para los que son muy carnívoros, esto les va a gustar porque la carne ayuda mucho para el cabello y eso hace que nuestro cabello se vea más sano. En caso que seas vegetariano, las legumbres o los cereales combinados te ayudan muchísimo para tu cabello. Como tip número tres, pues hay veces que está el mito de que dicen que lavarse el cabello diario afecta al cabello. Error, porque la contaminación ahorita está con todo, entonces afecta mucho nuestro cabello. Entonces a veces al limpiar diario nuestro cabello hace que nos deshagamos de ese exceso de contaminación en nuestro cabello. Eso sí, hay que lavarlo con el shampoo adecuado para que nos quede pues de forma más sana. Hay que evitar los shampoos que tienen mucho aroma, una fragancia fuerte porque esos nada más te dan el olor pero no te dan el cuidado adecuado. Como tip número cuatro. Hay veces que tenemos así como comezón y nos da por rascarnos con las uñas totalmente. Las uñas guardan un poco de basurita, guardan mucha suciedad, entonces no es conveniente que nos rasquemos directamente con la uña. Si les da mucha comezón, mucha, mucha, rásquense con las yemas de los dedos y pues así ya se van a quitar la comezón y no se maltratan tampoco su cabello. Como tip número cinco, ya después de salirnos de bañar, X cosa, empiezan a usar los geles, los sprays de cabello, todo tratamiento. A veces no es conveniente usarlo diario porque pues eso afecta tanto el crecimiento de nuestro cabello, afecta mucho el cabello. No es muy conveniente usarlo diario, hay que tratar de usarlo lo menos posible. Igual si no tienen una ocasión importante, si están en su casa, no lo usen, dejen su cabello respirar un poco. Y si se lo van a poner, se los recomiendo que se lo pongan desde las puntas, lo más alejado de la raíz porque afecta mucho y no deja respirar al cuero cabelluda y hace que, pues no hace que crezca adecuadamente nuestro cabello. Entonces eviten usar en exceso los tratamientos. Así como tenemos nuestro protector solar para la piel, también tenemos protector solar para el cabello. Entonces ahorita el sol anda con todo, ahorita cada vez el sol es más potente y los rayos UV andan con todo. Entonces hay que protegerlo con, hay unos que dicen adecuado así en el shampoo, dice el tratamiento que tiene protector solar. Hay que comprar esos y nos ayuda muchísimo. Otro tip que les puedo dar para los chicos que aparecen de alopecia, que es la caída del cabello. Hay veces que se cae el cabello porque tenemos mucho estrés y el cabello se nos cae por el estrés. Hay que controlar ese estrés y pues hacer como ejercicios para relajarnos un poco. Hay ejercicios como yoga, etc. Otro, pues puede ser otro factor que, pues no nos alimentamos bien y eso hace que, por ejemplo, lo que les dije anteriormente de las carnes o nos descompensamos un poco, eso hace que también el cabello se nos caiga, hay que alimentarnos correctamente. Y pues si es por genética, ahí sí hay que acudir urgentemente con un dermatólogo y ahorita, como les dije, la tecnología anda con todo y nos podemos tratar adecuadamente nuestro cabello. Y el último tip que les doy en este video es, hay un masaje milagroso para el cabello que, aparte de relajarnos, nos ayuda para que crezca adecuadamente el cabello y que estalga sanito. Entonces, hay un masaje que es así como con circulitos, con las yemas de los dedos, nos damos masajito, ya sea que estamos en la ducha o ya sea que están con la novia, la pareja. Déjense chiquear que les haga el masajito adecuado y eso ayuda mucho para el crecimiento del cabello y pues también aparte los va a relajar muchísimo. Y pues estos fueron los tips, espero que les haya servido, pues cualquier duda, queja, aclaración, pues aquí abajito no duden en comentarlo. Y tenemos las redes sociales aquí abajito, no olviden de ponerle manita arriba, compartirnos. Y pues en el video anterior Juan apostó a Inglaterra, se va a disfrazar de la reina, entonces queremos ver eso, queremos ver ese video, Juan. Ahora nada más estamos entre Alex y yo, Alex apostó contra Argentina, yo aposté a Brasil. La verdad yo quiero que gane México, pero pues esta vez apostamos a otros países. Nos estamos viendo en el próximo video. Chao. Chao.